La conductora pidió total discreción para no alarmar a la producción, pues al ser asintomática Y no saber que era portadora, seguía trabajando como si nada Luego de que Otalis Ramírez, de 35 años, anunciara que padecía COVID-19 A las personas que trabajaban junto a ella en el noticiero al aire con Paola Rojas También les hicieron el examen para determinar si se habían contagiado Y quien resultó positiva a este fue Paola Rojas, de 43, quien como era asintomática, continuaba trabajando Una persona de la producción nos reveló que esto fue tratado con discreción Para evitar que la televisora de San Ángel fuera vista como un foco de infección Como está todo en noticieros Televisa A pesar de que Otalis Ramírez ya había hecho público que tenía COVID-19 Ninguno de los jefes decía qué hacer y seguíamos trabajando normal Aunque todos tuvimos contacto con ella Hubo más contagios Paola Rojas fue una de las que también resultó positiva Pero lo manejaron con mucha discreción Y prefirieron decir que no estaba contagiada Pero que haría cuarentena por cualquier cosa No quería que nadie se enterara de su estado de salud Pues sabía que le daría mala imagen a la empresa Y la verían como un foco de infección Eso hubiera sido fatal para la empresa Sí, pues sabía que la producción se alarmaría Y entraría en pánico Y tendrían que mandar a todos a sus casas Y eso frenaría el trabajo Ella sí se fue a aislar Pero no dejó de trabajar Hacía transmisiones desde su casa Para su programa de radio Los médicos le dijeron que no requería de hospitalización Solo permanecer en cuarentena ¿Por qué hicieron eso en la televisora? Porque su caso fue asintomático Y ella no sabía que era portadora A todos los conductores de los noticiarios También les hicieron las pruebas Y salieron negativas Excepto Esteban Arce Que afortunadamente ya fue dado de alta hace unos días Al señor Leopoldo Gómez Vicepresidente de Noticieros Televisa También le hicieron la prueba Pero ya no dijeron si también se contagió Aunque es muy probable que sí Pues ya no lo hemos visto ¿Qué medidas han tomado para evitar más contagios? Desde el 19 de marzo Desalojaron el foro Donde se hacen las transmisiones de los noticiarios Desinfectaron la zona Cambiaron a camarógrafos Técnicos y realizadores del noticiario De Paola Rojas Pero lo más seguro Es que hay más personas de la producción contagiadas ¿Y cuándo regresó al noticiario? El 2 de abril Que fue dada de alta Sin embargo Antes de su regreso Le hicieron otras tres pruebas de COVID-19 Para asegurarse del diagnóstico Y salieron negativas Por eso pudo regresar al aire Pues ya no podía contagiar a nadie Concluyó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!